5 de enero, meteorológicamente un día bajo la influencia de una borrasca a la mañana, cielos muy cubiertos, brumas matinales incluso en los valles de la provincia y esas lluvias más débiles a primeras horas de la mañana y a la tarde la precipitación era en forma de chubascos. A ratos teníamos grandes claros en los que lucía el sol y a ratos lluvias que en general eran localmente intensas. En cuanto a temperatura pues no estamos ese descenso sobre todo en las mínimas. Noche muy fresca y mañana muy fresca en muchos puntos de la provincia. Hola qué tal, buenas noches. En la imagen de satélite vamos a ver cómo esa borrasca traía esa nubosidad y como ven esas precipitaciones. Ya pueden ver aquí esa nubosidad como si fuera lana, bollitos de lana que vemos que son esas lluvias, esas nubes que nos traen esas lluvias en forma de chubascos que en general los tuvimos a la tarde, en algunos momentos como decimos eran de intensidad. Vemos la imagen del radar facilitada por Meteo Galicia. Podemos ver cómo esas lluvias cuando se fue llegando ese frente, esa borrasca. Al principio eran más continuas incluso en unos momentos bastante intensas pero a medida ya que fue pasando llegando el frente frío teníamos esas lluvias en forma como decíamos de chubascos que se repartían como les habíamos indicado por toda la geografía gallega. En cuanto a esos registros de lluvias pues vemos que en algunos puntos eran más intensas que en otros y se registraba una mayor acumulación de litros de agua. Así destaca por ejemplo Pontevedra que prácticamente estaba próxima a esos 14 litros por metro cuadrado. En Rivadavia alcanzábamos esos cuatro y en Ourense recogíamos prácticamente tres litros por metro cuadrado. Lluvias que en algunos momentos eran muy intensas pero en general no fueron muy continuas a lo largo del día. Y en cuanto a temperaturas, descenso en máximas y en mínimas temperaturas ya que recuperan los valores habituales de esta época del año. Así la mínima como podemos ver en la ciudad de Ourense y Pontevedra eran esos tan solo esos cinco grados. Mañana muy fresca en Lugo con cuatro que teníamos de mínima y las máximas como pueden ver ya prácticamente en las principales ciudades de Galicia por debajo de esos 15 grados. Ourense alcanzaba esa máxima de tan solo 12 grados de temperatura. Y los registros de la provincia de Ourense igual máximas que estaban bastante bajas como decimos lo habitual para esta época del año. Si pueden ver como en Bande solo se alcanzaban esos ocho grados de máxima al igual que en Maceda un poquito más agradable en Rivadavia o Carballiño con 11 de máxima. Las mínimas bastante bajas. Destaca esa mínima de tres grados que alcanzábamos en Rivadavia, en Bande y también en Maceda. En el resto de la provincia también vemos esos registros, temperaturas mínimas muy frescas, muy bajas con esos dos grados tan solo en Sinzo de Límia y en Vianado Bolo. Y una máxima también bastante fresca. Destaca tan solo esos siete grados de máxima en Vianado Bolo. Mucho fresco en esta localidad. Y ya vamos a ver lo que sucederá. El jueves festivo, la jornada de Reyes, tendremos eso sí la llegada hacia última hora del día de un frente que traerá lluvias. Pero ya estamos diciendo que lo que es la provincia de Ourense llegarán hacia última hora de la tarde. Así por la mañana, aunque estarán los cielos algo cubiertos, no esperamos lluvias. Y en general, como pueden ver, este frente tampoco es que traiga precipitaciones muy abundantes. Eso sí, cielos bastante cubiertos. Vamos a detallarles lo que sucederá en la jornada festiva de Reyes, en la provincia de Ourense. Tendremos por la mañana esos cielos alternando nubes y claros y probabilidad de brumas matinales. Esas nubes bajas más probables en las zonas de Riveira de nuestra provincia. En cuanto vaya avanzando el día, esas brumas se disiparían y tendremos a tener esos alternancias de nubes y claros. Eso sí, a medida que vaya llegando la tarde y la noche, esperamos que aumente la nubosidad, sobre todo en las comarcas del oeste, en los Ribeiro y el Carballiño, y esa nubosidad se va a ir extendiendo de noroeste a sureste. En la provincia, ya por la noche, en la noche del jueves al viernes, esperamos que lleguen esas lluvias asociadas, como les decía, a ese frente, que en general será poco activo. Los vientos en esta jornada van a ir girando y serán de norte, serán flojos en general. Y en las temperaturas no hay grandes cambios. Algún ligero descenso en las mínimas en el extremo oeste de la provincia. En general, en el resto de las mínimas y en las máximas no habrá grandes cambios. Valores frescos, esa mínima de 5 grados que esperamos en Ourense, 5 en Rivadavia, ambiente muy fresco en Shinzo, con 2 grados de mínima, como pueden ver, muy similares a días pasados, 2 de mínima en Castro Caldelas, al igual que en Tribes, 3 en Obarco y un grado tan solo de mínima en Miana. Máximas que apenas cambian, con 8 grados que esperamos de máxima en Obarco, 6 en Castro Caldelas o en Tribes, como pueden ver, por el día las temperaturas no subirán mucho. 11, que esperamos en Ourense, 11 en Rivadavia, pero como pueden ver, las principales villas poco apenas pasarán de esos 10 grados de temperatura máxima. Vamos allá con lo que sucederá en la comunidad. Va a ir llegando ese frente, como les decimos, así que más nubosidad, esos cielos alternando con nubes y claros, y más nubosidad siempre cuanto más al noroeste de la comunidad. Esos blancos matinales de niebla matinal en el interior de Galicia y por la tarde tenderán a disiparse, alternancia de nubes y claros, como decimos, llegada de frente y aumento de nubosidad ya en las primeras horas de la tarde, en el noroeste de la comunidad y lluvias ya que se irán extendiendo, como les habíamos dicho, de noroeste a sureste en la misma. Vientos que serán del norte, en general flojos y las temperaturas en esta jornada no tendrán grandes cambios. Las mínimas tienden a descender ligeramente en la mitad sur y van a subir, sobre todo en el extremo norte de Galicia. Sí, en Lugo esperamos esa máxima de 9 grados, 10 en Santiago, 11 que esperamos en Ribadeo, 12 en Pontevedra, mínimas frescas, continúan frescas con 6 grados de mínima en Lugo, 5 en Santiago, también 5 de mínima en Pontevedra o 6 que tendremos en Vigo. En la península ibérica en esta jornada, debido al paso de ese frente que ha traído esas lluvias en la jornada previa festiva de Reyes, las lluvias quedarán concentradas, sobre todo a primeras horas de la mañana, en el sureste peninsular. También esperamos alguna lluvia en Baleares. A lo largo del día estas tenderán a disiparse e ir aumentando la nubosidad por el noroeste debido a la llegada de ese frente, con esas lluvias que se producirían ya en la tarde, como les decíamos, en el oeste de Galicia. En Canarias algo de nubosidad, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve y es ahí donde esperamos esas precipitaciones. Las temperaturas tienden a bajar en el tercio oriental peninsular y en Pirineos, además de en Baleares, no teniendo grandes cambios en el resto. Pues bien, les queremos hoy hacer un avance a los Reyes Magos de cómo debe ser su viaje de regreso para evitar, sobre todo, grandes acumulaciones de nieve. Es que fíjense el mapa que hoy les ofrecemos. Vemos las acumulaciones de nieve para los próximos cinco días y como pueden ver en todo el norte de Europa, en su regreso hacia oriente, existe la posibilidad de grandes nevadas ahí, así que les recomendamos a los Reyes Magos que cuando emprendan el regreso, pues les recomendamos que puedan ir en barco o siempre más por el sur, que no tendrán esas acumulaciones de nieve. Y ya como último, como última cuestión que queremos comentarles hoy es hablarles de la estrella de Belén, esa estrella que recuerda la historia que seguían los que seguían los Reyes Magos y mucha, la comunidad científica, siempre se ha preguntado qué estrella veían, cuál era el fenómeno en el cielo que veían. En aquel entonces la astronomía y la astrología estaban muy juntas y cada vez que sucedía un evento nuevo en el cielo, pues se ligaba a que algo pasaba o algo podía cambiar en el destino de las personas. En su momento se cree, hay parte de la comunidad científica que cree que se debe pues a una nova, es decir, a una aparición en el cielo de un elemento nuevo, puede ser una estrella o puede ser un cometa. Lo que veían también existen científicos como Grant Matthews que creen que esto se debía a una conjunción de planetas, es decir, planetas que estaban muy juntos y que hacían como si fuera una gran estrella. En cualquier caso, sea o fuere lo que en su momento la estrella que los guiara, seguro que hoy habrá estrellas que guíen a los Reyes Magos y sobre todo que lleven la ilusión a casa de los niños, de los que somos niños y no tan niños. Esto es todo, nos despedimos, nos vemos mañana en El Tiempo. Gracias por su atención. Feliz Noche de Reyes. Gracias. Gracias.